Y él viene todos los días a mi stream, güey Oh, Shiny, Shiny, güey Ve, me distes la pinche suerte No mames Güey Me distes la suerte Güey No manches Pues sí vale la pena Venía pensando que comer Ah, era, está bien grandísimo, la verdad No, la neta me salió uno bien pinche grande, güey Oh, Shiny, 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 Shiny Ah, eso me pareció Shiny, este es un Shiny Hay unos que se pueden ver fácilmente cuáles son los variocolores y hay unos que son difíciles de verse Aquí está un Shiny, güey Mira, este es Shiny, güey No mames Guacha Shiny No, Shiny Puta madre Este es Shiny, este Este es Shiny, güey Hijo No mames, güey Lo vi nomás por puro pinche mamada No mames Nomás le vi la pinche faldita, güey A ese Shiny No mames, güey Otro Shiny Go son 100% de IV, ¿no? Pero si tú quieres entrar al competitivo Shiny Un Shiny Un Shiny Un Shiny Un Shiny Ahí está un Shiny, güey Un Este es un Shiny, güey Guacha Shiny Oh, huevo, güey Hablando de Shiny, güey Hablando de Shiny, rando, güey Ni lo veo junto Ahí está, güey No mames Ni lo hubiera visto Yo tampoco No, pero no lo tienes Lo tienes en pantalla más grande también Pero es esta perro No mames Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está en la pantalla Ahí está en la pantalla No te vayas a ir, por favor No te vayas a ir Vamos a guardar Ahí está, no mames Güey Tú eres el que me da la suerte, güey No mames Ahí está, güey No mames, güey Llega así No mames, güey Le dice en español Le decimos Está en las faldas de la montaña Shiny Oh, oh, oh Shiny Oh, la mierda ¿Y no, güey? Qué hermoso Pero lo vamos a tener que agarrar Porque no lo vamos a desperdiciar Ese es el tercer Shiny que tengo Este Oh, como es verde Ah, pero no Rojo Ese lo vamos a dejar en la Pokebola Soy el Netcarim Shiny A la fin A los 40 Ahí está el Shiny Ahí está el Shiny Ahí está el Shiny Ahí está el Shiny, güey No mames Mira Este es Ah, güey Tercer Shiny del día No mames Terc Ahí está el Shiny Sí Bien люди